Y vecinos de Lomas de Ancón, cansados de los robos, decidieron hacer justicia con sus propias manos. ¿Qué hicieron? Ellos capturaron al ladrón que intentó escapar con un balón de gas robado y como castigo, lo flagelaron. Lo flagelaron hasta que rompió en llanto. Este fue el castigo que le impusieron los vecinos de Lomas de Ancón a este ladrón, a quien atraparon cuando huía con un balón de gas robado. Otra vez, no seas mentiroso, estás fingiendo hasta allá, no seas así, nunca seas pintoso. Hasta arriba, pero no el que la ha perjudicado, el salido que se ha robado, no aparecía, pero nos ha dateado que está viniendo por ese lado. Nosotros salimos como estamos organizados, salimos e intervenimos acá. Hartos de los asaltos y robos en la zona decidieron hacer justicia con sus propias manos. Luego, con megáfono en mano, tras convocar a los demás vecinos para que los apoyen, advirtieron que esto podría repetirse. El día de hoy es nuestro sector. Pues de esta manera, vecinos, por favor, los estamos esperando para hacer la respectiva denuncia el día de hoy. Vecinos, no se olviden que esta denuncia se tiene que hacer porque vienen delinquentes robando a nuestro sector. Pues los delincuentes, como siempre, y esto no debemos permitir, vecinos. Los flagelaron hasta hacer que se arrepienta y prometa no cometer más robos. Los vecinos de Lomas de Ancón exigen a las autoridades que haya más patrullaje en esta zona. ¡Bajo, bajo!